Pero uno de los temas del día es Katerin Fulop, que reaparece. Después de mucho tiempo, ¿se acuerdan que contamos todo el conflicto de los hermanos Sabatini? Hablamos con Ova en su momento, dijo, no, nada que ver, todo bien, bla, bla, bla. Janina mantiene su posición, pero es la primera vez que habla Fulop, que además anuncia nuestra nota que deja la radio. Sí, después de muchos años, levantarse muy temprano a la mañana. Ella en su momento, cuando hacía entre tele y radio, tenía un departamento acá, que por lo menos se quedaba unas horas, se le complicaba. Me parece que después de la pandemia, de tanto viaje que está haciendo al exterior, y la hija lejos, quiere cambiar un poco el ritmo de vida. De todo eso habla Katerin Fulop, pero primero de Gaby Sabatini, escucha. ¿Hablé con Ova el otro día? Sí, sí, justo, lo encontraron en el aeropuerto. Y ahora te encontramos en una esquina vos. No, no, nos están casando, nos están casando. ¿Qué pasó con Gaby? No, nada, mira, la verdad que no sé de dónde salieron los rumores, yo me imagino que tiene que ver con un poco... ¿Laura Bufal fue la primera que comentó esto? Claro, pero de verdad nada, Gaby es lo más súper bella, siempre fue una cuñada amorosa, atenta a nosotros, pero ella siempre llevó su vida personal y su vida profesional como muy separada. Ella estuvo haciendo un doble, jugando al tenis, y la verdad que yo y Ova, yo por lo menos estaba tan ocupada, que ni sabía cuándo era ni qué fue lo que pasó, porque ella vive afuera, y nunca nuestra relación tampoco pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa, y la verdad que yo ni pendiente que la había dejado de seguir, porque yo nunca ni subo nada de ella, ni ella sube nada de nosotros, y si tú chequeas su Instagram, te vas a dar cuenta que ella, su familia no pasa por ahí, o sea... No comparte cosas de su familia, digamos. No, nunca, nunca lo hizo, nunca lo hizo, y eso no quiere decir que uno esté ni mal, ni peor, siempre tuvimos una relación así muy tranqui, o sea, no sé, la verdad, no sé qué es lo que les sorprende, y ahora imagínate que no tiene una obligación de venir a ver a su mamá, de estar con nosotros, o sea, la relación va a ser un poco más distante, por teléfono, un poco por mensajito, ¿viste? Pero cuando podamos coincidir en algún país, como te digo, cuatro años mi hija viviendo en Italia y no la fui a ver, o sea, y no por eso yo quiero más o menos a Oriana, ¿me entiendes? O sea... Tu relación con ella, yo siento, te escucho, siempre con lo genuina que sos y la sinceridad, es como distante la relación un poco con Gaby en este sentido, digo, también por la distancia, todo obviamente eso influye, pero siento como que hay como una... No, la verdad que Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda y... ¿A ti o puede ser? No, no, lo que pasa es que de verdad yo he estado este último tiempo, como te digo, por eso me quiero replantear ciertas cosas, demasiado ocupada en... Primero era por mi suegro, la enfermedad de mi suegro, después la enfermedad de mi suegra, mi suegra, este... Mis cosas personales, salir adelante con mis hijas y capaz que en todo esto Gaby no era que formaba parte de mi vida, de mi familia pequeña, Ova y mis dos hijas, ¿entiendes? Gaby, como al vivir alejada, pero por nada más, yo nunca fui íntima amiga de ella tampoco, pero sí, es de vamos a trotar, vamos a hacer esto, o sea, ella siempre me tomó en cuenta y yo también a ella. ¿Tienes un libro que escriben por ahí? Un poco y nada, pero nunca fue así, nunca fue que... O sea, yo nunca vi a mi cuñada que llegara acá y me dijera, hola Cati, estoy acá, no, pero... ¿Te hubiera gustado, digo, con la lejanía del comienzo, digo más allá, porque es la hermana de la sangre de Ova y demás, tener una relación más cercana por ahí, o sea, en lo que es el deseo de las personas o...? A mí me gusta la relación que tengo con ella, este... La amo porque nos amamos a ella, o sea, yo, por lo menos de mi parte, yo la amo, la amo, me parece un ser... ¿Ella crees que te ama? No sé, espero que sí. Qué raro todo esto, bueno, yo tenía otra idea de la familia Sabatini, no sé, como que estaban todos en contacto, familia italiana, que se velaban todo el tiempo. Es rara la relación. Tan efusiva, full up. Digo, para, a ver, con mi hermano, yo si no me hablo, me vuelvo loca, por más que viva, yo tengo una hermana en Estados Unidos, digo, y cuando voy a Estados Unidos, Cati, con todo lo que viaja, es raro. Esa es la cuñada. Sí, pero bueno, pero yo te estoy hablando, pero por el marido. Prácticamente cada tanto se ven para trotar, dijo. Sí. Muy cálido. Bueno, pero está bien, porque reconoció que tienen una relación fría. Sí. Pero pará. Y está bien. Vino Cati de acá al programa y a todos los programas de la tele, le preguntaron por Gaby Sabatini, decía, no, todavía indivino. No creo que a partir de que empezó a pasar esto, que yo conté que Gaby está molesta, por ahí ya puede pensar que van a empezar a salir más cosas. Esa es la última vez que se vieron. Está molestada, de verdad. En 1825. Pero eso del año... Y ahora ella cambió el tono. Ahí se conocieron y nunca más se vieron. Ella cambió el tono. Por eso digo, es raro. Los anítimos eran familia y ahora no es distante. Igual lo dice, pero lo digo indirectamente. Cuando ella dice, perdón, cuando dice, estuve muy ocupada con mi suegro, con la enfermedad, está diciendo que estaba ocupada en eso. Si la dejó de seguir es porque algo le molestó. Pero alguna vez la siguió, yo creo que siempre le dijeron. Si la dejaron de seguir, pero no sabemos. No, dijo, dijo, la dejé de seguir. Y no me di cuenta y no sé qué. Cuando Laura Uffal, ella tira el tema de la distancia, Katy le dice a ella, claro, justamente le dice, no, debe ser el cambio de algoritmo, que no sé qué. Esa es mentira, no se me deja de seguir. Otra persecución de Estados Unidos. Yo inmediatamente hablo con ella, con Katy, y también me dice exactamente lo mismo, que está todo más que bien, que estuvo muy ocupada con Masterchef, que estuvo, bueno... No, Masterchef fue hace un siglo. Bueno, pero yo te digo lo que me dijo en ese momento. Me dice, ay, qué quilombo que se armó. No sé, yo la dejé de seguir. Pero con más razón. No me di cuenta. Pero aquí termino, dice... Calmate, Steffi, un poco. Creo que Instagram cambió sus cosas. No, no. Y capaz ahí pasó eso. Dejen de echarle la culpa a Instagram de todo. Claro. Todo es culpa de Instagram. Instagram te baja las visualizaciones, te baja lo que te unen los likes. Pero no te obliga a dejar de seguir a tu cuñada. Pero no te deja de seguir gente. Pero estás tan ocupada, menos te pones a dejar de seguir gente. ¿Cómo no la vas así? ¿La dejas de seguir? ¿Por qué no la voy a dejar de seguir? Porque algo no le gustó. Claramente, para mí sí. Yo no entiendo si siempre fue una relación cortante o seca o poca relación. Para mí sí, y la única relación. ¿O cambió ahora? A ellos no les cree bien la pareja de Gaby. Al matrimonio, a Caterina. Ellos creen, o sea, los sabatini que están acá, que la pareja de Gaby es la que llenó la cabeza. Porque parece que Gaby cortó un poco el chorro de guita, se puso más... Quería que le devuelvan cosas de la madre que se supone que había pagado ella. O sea, a partir de que muere la madre es el conflicto. Y antes también venía el conflicto. Pero que, ¿Gabriela es la que mantiene a la familia? No entiendo eso. No sé, no te lo puedo firmar. Él trabaja y ella también trabaja de toda la vida. Ah, bueno, pero ayudó mucho a los padres. Esa nena... Bueno, pero con los padres es una cosa. Pero no creo que los banque a ellos. No creo. No, no, no creo que los banque, pero ponían mucha guita para muchas cosas. Todos usaban los departamentos de Miami, iba, ¿eh? ¿Quién los pagaba? Hay un detalle que dice, Katy. Bueno, vos fíjate en su Instagram, Gabriela tampoco sube nada de la familia. No, igual no tiene mucha actividad en el Instagram, Gabriela tampoco. No, no, no. La que también la dejó de seguir es la hija de Katy. Te sigo. Tiziana es la otra. Tiziana, algo debe haber pasado. Tiziana también la dejó de seguir. No Oriana. Oriana siempre todo bien. Pero las redes van a pudrir todo. Vamos a ver la segunda parte de Katy que cuenta que deja la radio, que está en un cambio de vida también, que está más introspectiva, que está viendo para dónde va todo, para dónde quiere ir su futuro profesional también. A ver qué dice. ¿Por dónde arrancamos? Primero, vacaciones tremendas. Vacaciones. Merecidísimas. Sigo, sigo de vacaciones. Seguís de vacaciones. Yo sigo de vacaciones. Yo tengo un tarro que te encuentro acá. Sí, ya te estaba oyendo. En una esquina. Ya te estaba oyendo. Viste, me rajo, dijiste. Sí, pero no, ya los amo, ya los amo. La verdad es que volver acá y verlos a todos. Lo que pasa es que, bueno, como me tomé descanso, digo, quiero estar descansando porque fue un año duro, un año duro donde tuve mucho trabajo y mucho viaje. Bueno, primero mi suegra. Y en casi un año, o sea, no había terminado de pasar el año y mi hermano también se va. Y para nosotros ha sido un golpe muy fuerte. Y bueno, estoy así como que reacomodando también los valores de las cosas que yo quiero hacer y las prioridades de la vida, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, el tiempo que uno le dedica a la familia. Ponte mi hija hace cuatro años ya que vive en Italia con Paulo. ¿Cuatro años ya pasaron? Cuatro años ya. Y yo nunca la fui a visitar, ¿entiendes? Porque siempre estoy trabajando, siempre estoy con cosas. O sea, lo último, en el cumple de Ori, me acuerdo que Paulo nos llamó, vénganse que le quiero dar la sorpresa. Yo no podía, estaba con Masterchef, estaba con mis viajes a Chile. Entonces, después se va mi hermano y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tener más encuentros familiares? Uno nunca puede porque cada uno anda en la suya. Así que, bueno, nada, me tomó este tiempo. Igual abierta siempre a las propuestas, a ver qué hago, pero no quiero nada que me... ¿Ven más de la radio? Bueno, en la radio estoy que voy y vengo. Ahora voy a ir a la fiesta de este 26 que celebramos el cumpleaños de la radio y lo celebramos con el Club del Moro el viernes. Yo, sí, son unas vacaciones indefinidas. Primera vez en mi vida que lo hago. ¿Pero lo planteaste vos? Chicos, no sé cuándo vuelvo o te dijeron... No, lo planteé yo, por supuesto. No es que me están pagando y yo estoy de vacaciones, no. Les dije, chicos, me va a tomar un tiempo. Oye, yo, perfecto, todo lo que tú quieras. Santi también. ¿Querés hacer tele, radio o querés descansar? Nada, en este momento, de verdad que nada, nada. Además estoy con lindos proyectos porque yo sigo trabajando con mis redes y después tengo un proyecto con una amiga afuera, en Miami, que es abrir una multitienda para acoger a todos diseñadores prometedores, jóvenes. Así que ya estamos haciendo viajes a Colombia para buscar ropa, diseñadores nuevos. Bueno, ahí estaba Katy contando su próximo emprendimiento. Sí, pero sorprendió, ¿eh? A mí me sorprende que deje la radio, ¿no? Sí, es ambiguo. Primero dice, estoy abierta a propuestas. Después dice... O sea, llámenme. Claro, no, me tomo un tiempo. Bueno, pero quiere hacer algo que... No me llamen más. No, puede tener ganas de hacer lo que quiera. Capaz que una película la hace, una conducción la hace, pero ahora ya no se metería en Masterchef. Yo pienso que después de dos muertes tan fuertes, enterrar a un hermano, yo creo que te empiezas a replantear un montón de cosas. Creo que hablaba de eso, ¿no? Decís, estoy haciendo todo mal, claro. Dice, hace cuatro años mi hija vive afuera, no la fui a ver. Para mí no lo recuerdo. Eso lo recuerdo. Pero acaba de decir que tiene un proyecto con una amiga. Pero puede estar confundida también en esto. Va, confundida no quiero decir confundida, no soy quién, pero digo... No sabe bien qué hacer todavía. Como que está en la duda después de dos pérdidas grandes. Sí. Ver para dónde va. Para dónde va, sí. O sea, porque más allá de la pandemia, como nos pasó a todos, a la hija también la tiene lejos hace mucho tiempo. Y posibilidades económicas, no le falta ninguna a la dos para ir y venir. Igual la hija viene seguido. Entonces, por ahí, estar en un programa de radio, en un programa de telediario, te esclavizan cuanto a eso. ¿Se fue? No, echaron de la radio. Ella acaba de decir que ella se fue. No, que ella se fue, que ella planteó. Todos dicen que se van, somos pocos los que decimos que nos echen. Pero en la radio puede decir que todos pedimos días para hacer algún viajecito. Yo no creo que Santiago la haya echado. No, pero por ahí es la radio. A veces la radio, igualmente eso ya es un supuesto, a veces es la radio. Pero ella acaba de decir que se levanta todos los días a las cuatro y media de la mañana. A mí me echó Polino lo dije. A vos te echó Polino y viene a echar a esta voz. A mí me rasgó Polino lo dije. 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 Pero chicos, se explicó muy bien en la nota. Dijo yo que no sabía que había perdido un hermano así tan pronto. Bueno, a mí me pasó cuando tuve perdidas así grandes que uno se refugia mucho en el trabajo. Sí, quizás. Este fue el caso de Caterin y recién ahora, viste, de decir, bueno, me tomo el tiempo para realmente hacer el duelo, para procesar todo esto. A vos te pasó con tus papás en su momento, que fueron muy cercanos. Sí, pero para mí fue sanador seguir trabajando. Estás entretenida, ocupada. Sí, estaba haciendo... Como que te da una guía, ¿no? Y por muchos años, te digo. Por muchos años. O sea, mucho tiempo tapaste con el trabajo el duelo. Totalmente. Y después que decidiste hacer las valijas y irte por todos lados. Y después viajó un montón. Viajó y no trabajaba. Y eso tuvo que ver, ¿pensás que tuvo linkeado aquello? Digo, aquella pérdida que en su momento dijiste, bueno, la tapo con trabajo. Después dijiste, bueno, voy a hacer lo que se me plazca y salgo a recorrer el mundo. Porque nosotros nos reíamos casi ocho meses en Panamá, no sé qué. Pero bueno, por ahí a vos te estaba pasando otra cosa. Mirá, en algún momento te tenés que acercar. En algún momento lo tenés que pasar por el cuerpo. En algún momento te cae. Y es sanador. Porque si no, esas son emociones que quedan ahí en el cuerpo. Y bueno, uno se enferma. Claro. Te pasan cosas. Así que me parece bueno poner el foco en uno, ¿no? Con su hija, ¿no? Que bueno, por otra cosa distinta que lo que le pasa a la mayoría de los argentinos, ella se enamoró, se fue a vivir a otro país. Hay mucho, ayer hablábamos con las chicas fuera de cámara, de la gente que se va a vivir afuera, o de los familiares que viven en el exterior, o muchos que eligen irse a vivir afuera. Bueno, Andrea, vos tenés un sobrino que vive hace años. Vive en Badín, exactamente, es músico, es violinista. Y se fue a probar suerte. Y él, sí, volvió, bueno, fue por todo el mundo, digamos, con una orquesta, pero ahora decidió sacarse la ciudadanía y quedarse. Que le está costando, obviamente, le está costando, porque no es que gana muchísimo dinero, porque da clases de violín, ni mucho menos, pero está un poco más estable, y además siente que acá está complicado, bueno. Que no hay futuro. Obviamente. Igual es raro. Y además tiene muchísimos compañeros y amigos argentinos que están haciendo lo mismo. Es que casi todos los jóvenes están... Y no tiene 20 y pico, ¿eh? Ayer hablábamos con Fer y Ángel por la cámara. Ocho de cada día. Los que tenemos hijos adolescentes o casi terminando la adolescencia, si no les das una mano... Es imposible. Es imposible. Es imposible. A mí me parece raro que Katherine nunca haya viajado en cuatro años a visitarla a Italia. Por ahí no le da la guita para comprarse el pasaje, chicos, ¿qué sabes? Por ahí está. Pero dos años de la pandemia. Yo creo que Rey López tuvo a sus parientes todos enfermos y vivían en su casa. Y los dos años anteriores... Sí. Pero su hija viajaba un montón. Viajaba. Bueno, yo cuando viví... En los últimos dos años, pero capaz que la señora... Yo viví afuera por el fútbol igual que Oriana, nada más que cuando yo tenía la misma edad que ella, y yo venía un montón, pero mi mamá me iba a ver, cada seis meses se tomaba un avión religiosamente y no le importaba nada y no le sobraba la guita, y si no se lo pagaba yo, porque Oriana también... Pero ellos vinieron para unas fiestas. Ellos vinieron acá, pero no vinieron. El año es largo y vos necesitás a tu mamá y te hace un poco de compañía. No, Oriana vino ahora hace poco y vino antes cuando estuvo acá en el programa. Yo pienso lo mismo que vos. No me están juzgando ni nada. Me llama la atención. En pandemia la gente viajó igual, ¿eh? No es que nadie viajó. Pero ella se dedicó mucho a cuidar a la mamá de Ova. Exactamente. Estaba muy ocupada con esa mamá. La llamaron a Caterina para hacer un programa y dijo que no iba a agarrar algo fijo porque sabía que... Yo lo hablé con Caterina, que muchas veces le invité al programa, me decía, no, estoy con la mamá de Ova, la estoy cuidando. Se reocupó de eso. De hecho, antes se iba de la radio, a veces se iba a almorzar con la mamá de Ova para acompañarla, cuando tenían estos horarios tan complicados. Pero bueno. Pasaron muchas cosas en la pandemia. Nos estamos como, no digo, olvidando, pero a veces nos olvidamos un poco de lo grave que estuvimos. Son como dos años borrados en nuestras vidas, directamente. Quizás también le quedó como un poco de resentimiento a Caterin porque preocuparse de sus suegros, por ahí no pudo ir a, como dicen ustedes, ir a visitar a su hija, están diciendo eso. No, yo no creo que no haya... A ver, yo creo que en un momento uno puede arreglar con un hijo. Si la nena podía viajar más que ella porque ella estaba dependiendo... Pero si también los padres son de Ova, la ayuda, yo le digo, mirá, quedate un poco con tus viejos que yo quiero ver dónde vive mi hija, qué casa tiene, ¿o vos te preocupa? Pero tampoco, capaz que no tiene la necesidad, lo ve por coso y si la hija viaja un montón. Ella es re madre. Por eso te digo. Sí, por eso me llama la atención. A mí también. No sé, cada familia es un mundo. Bueno, obvio, sí. No lo veo tan raro. No lo veo tan raro. Y también antes Janina decía esto de que acusan a la pareja de Gaby de separarla de la familia. La acusan a la pareja de Gaby. A ver, Gaby es adulta y decide... Es lo que te digo, nunca es la culpa de la pareja. Lo que quiere hacer con su relación. Exactamente. Con su hermano, con su parte económica. Además para Gaby... No puedes tener una pareja que te... Pero siempre es la culpa del padre, la madre. Siempre es la culpa de la pareja. Los padres de Diego también decían que Diego no les daba abuela por culpa mía. Un día Diego no los aguantó más a que se hagan cargo ellos. ¿Cuál es siempre la culpa de la pareja? Bueno, pará, pero para allá. No es que me suma que él esté bien o mal con los padres. Bueno, el tuyo te rompió el auto igual. No, pero hubiera sido mucho más fácil tener dos suegros, dos abuelos para los chicos, juntarnos todos en Navidad y no, cara de culo, malo, o sea, hubiera sido mejor seguramente para Gaby tener buen vínculo con todos ellos y no reproches. Para Gaby en la pareja. Para Gaby... Anda a saber. Fulop también es la pareja del hermano. Claro. Pero pará, si vos decís que tanto el hermano como Katy piensan que algún motivo debe haber, no sé si... Porque parece que se fueron cortando cosas, ella dejó de ser tan generosa como era, entonces por ahí es una decisión que tomó Gaby de adulta porque vio cosas que no le gustó. Tiene que ver con lo económico. Y por ahí ellos creen... Ahora, como tiene esta pareja nueva, fue la que... Está llenando la cabeza. Y la marca, la marca Gaby Sabatini es muy importante en el mundo hoy por hoy todavía. Vos le podés llenar la cabeza a cualquiera, pero esa persona... Vos a mí me podés llenar la cabeza en contra de mi madre 40 horas... Obvio. No le vas a dar bola, claro. No. Me hace Diego... Diego te dice no porque Dora mala influencia. Que se vaya Diego de casa. Se va Diego, obvio. La mamá de Diego toda la vida creyó que yo la separé del hijo. Señor, hágase cargo de su problema con su hijo. Vaya y hable y júntese. No hay mujer que te separe. Siempre cae tu suegra, cualquier tema viene, cae a la suegra. Cántalo, soy como la piojosa, lo repito, lo repito porque sé que me mirás. Está cansada. Beso, Mirta. A ver, la venganza será terrible. Obvio, es la que pasé, querido. Vamos ahora.